El presidente Pedro Pablo Kuczynski con el indulto a Fujimori está mal, muy mal. Yo hago llegar mi rechazo y mi contrariedad a esta decisión porque Fujimori ha cometido delitos de lesa humanidad y quienes delinquen de esta forma no merecen ni tienen derecho al indulto. Por eso hago un llamado a la comunidad internacional para que vea, revise, estudie este caso y nos dé un derrotero de otro lado. Además, quiero señalar que el indulto es el perdón de los delitos cometidos y Fujimori no merece perdón. Si de lo que se trataba era de darle unas condiciones humanas, humanitarias, como se dice, bueno, había otras fórmulas, pues, mandarlo a su casa finalmente, pero a que cumpla su condena. Pero en este caso se le está perdonando. Y repito, él no merece perdón. Desde luego esto polariza al Perú enormemente. Ya hemos visto la reacción inmediata de los jóvenes. Yo saludo su heroísmo, su decisión. Y seguramente vamos a tener un país convulsionado, más de lo que iba a pasar incluso con la vacancia presidencial. Así que la única manera de llegar a un arreglo en este asunto es que el presidente de la República de marcha atrás anule su resolución o en su defecto le encuentren alguna incorrección administrativa para la anulación del indulto. Yo estoy dispuesto a todo lo que haga falta con tal de llegar a un acto de justicia. No habiendo ministros que han puesto a disposición sus cargos, no hay con quién hablar. El mismo propio presidente de la República, ¿no? Ni da la cara. Dudo mucho que salga a las calles porque hay una convulsión social en este momento. Entonces, quien pierde es el país, desde luego. Ya había una inestabilidad que creíamos se había resuelto, ¿no? Con la ratificación de PPK como presidente, pero ahora nos viene con esta sorpresa. Realmente estamos disgustados, nos ha hecho pasar una mala Navidad. Es una traición lo que ha hecho el presidente y es una traición al pueblo peruano que en el 2016 votamos que fue un voto antifujimorista para que haga un gobierno democrático y para que no libere al reo Fujimori. Y ha hecho exactamente lo contrario.